estás escuchando la cápsula de hoy cierto día me comentaba una persona que pasó un tiempo donde estaba tan triste tan cansado de vivir y tan agotado que lo único que pasaba por su mente era renunciar a su trabajo a sus proyectos a la congregación a su relación e incluso hasta su vida y en medio de sus palabras recordaba que para esos días cuando oraba lo único que con insistencia le decía el señor era padre dame una buena razón para no darme por vencido y sé que en el bus que antes de entrar a trabajar cuando llegaba a su casa al acostarse y al despertarse lo único que le decía el señor era dame una buena razón para no darme por vencido dame una buena razón para no darme por vencido esta persona se encontraba en esta condición cuando alguien lo invitó a un paseo a una finca a un campo que tenía un río animales árboles frutales y él para cambiar un poco de aires decidió ir cuando llegaron a aquella finca con esos árboles grandes hermosos cargados de frutos el agua de ese río bien templada el olor a la leña combinado con el aroma de la tierra el césped del pasto y justo ahí en la vida del campo muy al fondo estaba don eurípides un señor mayor que al verlos dejó todo lo que estaba haciendo y se acercó para poder atenderlos el hombre les dio un recorrido por todo el campo pero cuando pasaron justo por aquel pozo el hombre los detuvo y les dijo tengo algo interesante que contarles mira a tu alrededor le dijo ves aquel pozo y él asintió con la cabeza luego le dice puedes ver aquel bambú y él respondió claro que sí cuando sembré las semillas del helecho y el bambú las cuide muy bien el helecho creció rápidamente tenía ese verde brillante que cubría el suelo pero en ese entonces nada salió de la semilla de bambú sin embargo no renuncia al bambú en el segundo año el helecho creció más brillante y abundante y nuevamente nada creció de la semilla del bambú pero no renuncia al bambú en el tercer año aún nada brotó de la semilla del bambú pero aún así no renuncia al bambú en el cuarto año nuevamente nada salió de la semilla del bambú pero no renuncia al bambú reconozco que cuando llegó el quinto año ya había perdido un poco la esperanza pero me acerqué al bambú y un pequeño brote se asomó en la tierra pero qué desánimo tan grande es cierto porque en comparación con el helecho este brote del bambú era aparentemente muy pequeño e insignificante y te confieso que al encontrarme con este panorama dudé pero no renuncia al bambú pero cuando menos lo esperaba en el sexto año el bambú creció más de 20 metros de altura quedé asombrado luego alguien me dijo que lo que había pasado era que el bambú había estado durante cinco años echando raíces para poder sostener esos 20 metros de altura aquellas raíces lo hicieron fuerte y le dieron todo lo que necesitaba para poder sobrevivir sabes así lo determinó dios si yo hubiese renunciado al bambú antes del sexto año habría abortado todo el proceso porque lo importante no era lo que mis emociones anhelaban ni lo que mis ojos querían ver sino lo que dios estaba haciendo en el bambú ahí en lo íntimo ahí en el secreto lo importante no es lo que tus ojos quieren y anhelan ver sino lo que dios está haciendo en ti a través de todo lo que estás pasando y si es cierto mis hermanos que todos anhelamos ver un avance posiblemente sea económico material ministerial profesional en el estilo de vida o demás pero no debemos olvidar que estas cosas el señor las llama añadiduras estas cosas no nos deberían distraer de lo que en realidad nos debe importar recordemos que el señor nos insta a buscar primeramente el reino de dios no importa qué tan grande seas delante de los ojos de los hombres no importa que otros crezcan como el helecho y tú aparentemente te veas estancado sin avanzar sin un aparente crecimiento lo que importa es qué tanto de cristo se ha estado formando en ti ahí en el secreto en lo íntimo en tu raíz sabes lo importante es que no renuncies al bambú es decir al crecimiento de cristo en ti en esta cápsula quiero decirte que todo este tiempo que has estado luchando realmente has estado echando muchas raíces raíces que no son para tu gloria sino para la gloria de dios para que cuando te vean lo vean a él vean su gloria en ti vean a una hija a un hijo de dios que en todo momento está enraizado en él fortalecido en él gozoso en él edificado en él no renuncies a tu crecimiento no renuncies a ese proceso que estás viviendo no renuncies a ese bambú por más que no veas un avance externo porque lo más importante ya está sucediendo en tu vida y permíteme volverte a recordar que no se trata de cómo te está yendo a ti en la vida sino de cómo le está yendo a cristo en tu vida así que debemos estar enfocados en que aunque pase por valle de sombra o de muerte si a él le están saliendo bien las cosas en mí gloria a dios estoy bien tengo paz gloria a dios no te preocupes si las cosas no están marchando del todo bien si no te están saliendo como las esperabas confía porque estás en el proceso de echar raíces algún día y en su tiempo saldrás a la superficie y ese día tendrás la fuerza para sostener la rapidez el crecimiento y el tamaño de lo que sea que el señor te haya asignado en su justa medida desde la eternidad te invito que apartes unos minutos para que oremos al señor amado dios eterno padre en este nuevo día depositamos nuestra confianza en tu poderosa sabiduría confiamos en que como el pastor cuida de sus ovejas tú velas por nosotros con amor con misericordia con paciencia creemos señor que en las turbulencias de la vida nos animas a confiar en que todas las cosas obran juntas para nuestro bien pero sobre todo para tu eterno propósito señor como hijos tuyos amados confiamos en que tu amor nunca nos abandona incluso allí en los momentos de mayor oscuridad gracias porque con tu palabra iluminas nuestros días y diriges nuestros pasos te damos gracias porque tú nos das la fuerza y nos enseñas a no renunciar a causa de las cosas materiales que queremos ver y no podemos te damos gracias porque tú nos enseñas a enfocar nuestro corazón nuestra mirada nuestros pensamientos planes e intenciones en aquello que tú quieres en aquello que a ti te interesa y no para ver lo que nosotros en nuestra carne en nuestras emociones en nuestra alma egoístamente queremos padre amado gracias porque tú estás creando en nosotros raíces firmes como las de aquellos árboles que resisten las tormentas que dan su fruto en su tiempo y sus hojas no caen señor en este nuevo día que nos das la oportunidad de vivir te damos gracias en el nombre de tu hijo amado jesucristo amén y amén todos los días comparto cápsulas como esta en youtube solo tienes que buscar la cápsula de hoy